A lo largo de nuestra vida pasamos por diferentes experiencias. Todas ellas nos cambian por dentro. Ahora estás viviendo una etapa maravillosa. Tienes los sentimientos a flor de piel. El amor, la ternura y la incertidumbre inundan tu cuerpo. Hacen que cada momento que pases descubras y vivas experiencias que te hacen cambiar. Cada nuevo día despiertas con la alegría de saber que cada vez falta menos para ver esas caritas. Que pronto podrás abrazarlos y tenerlos junto a ti. Esos nuevos sentimientos te hacen valorar lo que antes parecía invisible. Y es que estamos seguras de que todo lo que viene ahora será maravilloso. Y que cada día será una nueva aventura que recordar. Por eso la espera habrá valido la pena. Aunque durante este tiempo no haya salido todo perfecto. Y cada día haya sido una larga espera por poder abrazarlos, verlos y sentirlos. Y sabemos que vais a ser los mejores papis del mundo. Y vais a ser tan felices como os merecéis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!